Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre, ¿está en claro ese cielo de mantilla? Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisaces y cancinas, en hilera debajo de los árboles, todas son para ella, parecidas. La que está en la cortada, justo al lado, del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta, y pregunte si está amargada ahorita, usted sabe de él, ya las ha visto, en las fotos que guardo de esos días, son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía, Tráigame si es que puede cuando vuelva, un poquito de tierra, de mantilla.